Grupo de ciudadanos de la ciudad de Ñembú rodeó esta mañana la municipalidad de esa ciudad para exigir la renuncia del intendente colorado cartista Tomás Olmedo, quien por cierto está imputado por lesión de confianza. En medio de esta protesta, finalmente la Junta Municipal aprobó ya la intervención de esta administración municipal. Así se retiraba de la sede de la intendencia de Ñembú, que estaba rodeada de efectivos policiales. El jefe comunal, el colorado cartista Tomás Olmedo, al notar que un grupo de ciudadanos de este distrito llegaba hasta el edificio para exigir su renuncia al cargo para que se someta a la justicia. Tomás Olmedo fue imputado por el supuesto hecho punible de lesión de confianza. La fiscal requirió al juzgado de Lambaré prohibir a Olmedo acercarse a la municipalidad y las direcciones en donde se encuentran documentos relacionados con el hecho investigado. Tras la huida del intendente del sitio, la situación se volvió más tensa porque algunos funcionarios de la municipalidad vociferaron contra los manifestantes. Fueron imputados otros funcionarios y uno de los principales constructores de la ciudad, Arnaldo Gauna Martínez. Son delincuentes, vos también son delincuentes. Yo vine a ver la manifestación pacífica, pero así yo vine un preparado con huevo vinagra. Y él hizo todo por nosotros, la calle, la plaza, la mejora, todo. Y lo que la gente viene a molestar, nosotros no podemos seguir trabajando por culpa de la gente. Según la denuncia, la municipalidad habría pagado dos veces por la construcción de empedrados. Estamos pidiendo la renuncia, estamos pidiendo que si este señor tiene un poco de sangre en la cara, tiene un poco de vergüenza, debería de renunciar. La fiscal Milena Basualdo le imputó por 700 millones de guaraníes por posible desvío de fondo en el caso del pago doble de los empedrados. Verdad que en realidad nosotros tenemos ya contabilizados 3.500 millones de guaraníes que él desvió en ese modo operando y de crear una licitación, simular una licitación para hacer el desvío de fondo. Que renuncie este intendente, no puede seguir administrando los recursos de los ciudadanos de Nyenbud. Imagínate que este señor es tan caradura que hay ocho denuncias, ocho denuncias por supuesto abuso sexual en niños cuando él era director en el Palo Patricio Barín. Este señor definitivamente no nos representa y acá nosotros vamos a seguir, si es posible, todos los días, todo el día, hasta que este señor renuncie. En sesión de la Junta Municipal, nueve concejales aprobaron un nuevo pedido de intervención a la Municipalidad de Nyenbud.